Right about now The Funk Soul Brother Check it out now ¿Sabes por qué? Porque primero, escuchaba y leía los antecedentes del presupuesto, el mensaje Ustedes en la campaña hicieron promesas Y sí, cambiaron Ahora cambiaron todas las promesas por una parva de excusas Miles de excusas, ya no hay más promesas Ahora vinieron las excusas En cada punto lo hicieron En cada punto Porque ustedes, fíjense Las excusas, al principio era la pesada herencia Ya ahora la pesada herencia son los últimos 70 años Y hoy la alargó el miembro informante Ahora es desde el Virreinatos Vienen a resolver, no pudieron resolver los 3 años de gobierno No pudieron tener un indicador bien Pero vienen a arreglar los problemas que tenemos desde la colonia Son excusas Son excusas Primero la pesada herencia de nuestro gobierno Ya pasó de moda No la dicen más porque es un papelón, es una vergüenza ¿Cómo ustedes van a decir? En la campaña podemos vivir mejor la revolución de la alegría No van a perder ningún derecho El que tiene algo no lo va a perder Lo que está mal lo vamos a cambiar Lo que está bien va a seguir ¿Cómo pueden decir eso? Y 3 años después haber empeorado todo Lo que andaba mal lo empeoraron Lo que andaba bien lo rompieron Todo Entonces ya de la pesada herencia no hablan ¿Ahora de qué hablan? Hablan de Turquía Hablan de la guerra comercial Hablan de la sequía Hablan de los tweets de Trump Hablan de la suba de la tasa de interés De las causas judiciales De las manchas solares De la órbita de Júpiter Señor Presidente Basta de excusas Llevan 3 años de gobierno Rompieron todo Rompieron todo Y el año que viene Dice este presupuesto Y le digo lo que dice el presupuesto Yo no me lo creo Pero ¿Sabe qué dice el presupuesto? En campaña ustedes decían La inflación es lo más fácil de resolver Decía Macri Lo voy a resolver enseguida Y es la medida de la ineficacia Y la ineficiencia del gobierno Si le creemos al presupuesto En 4 años El año que viene Van a haber terminado Con 217% de inflación Digan la verdad ¿Y por qué? Porque este es un programa económico neoliberal En todos sus puntos Mi pregunta concreta Es que van a hacer para cambiarlo Si quieren tener otros resultados Devaluaron 60 La inflación fue 40 Y el salario estuvo 10 puntos abajo 6 en algunos lugares 15 en otros ¿Cómo quieren que no caiga el consumo? Claro que va a caer el consumo ¿Cómo quieren no tener Un millón de personas en la calle? El 6, 7, 8 De este mes ¿Cómo quieren no tener Hoy 100.000 docentes en la calle? Si le robaron 10 puntos de salario Y no se los quieren dejar recuperar Esa es la paritaria docente Eso es lo único que está en discusión Hoy en la Argentina Si van a seguir golpeando A los sectores que menos ganan Con aumento de tarifa de transporte del 100 De agua del 300 De luz del 1000% De prepaga del 60% De nafta del 42% Tasa de interés del 38% Que después bajaron al 24% La verdad que ese no es un plan Ni para la gente Ni para la reactivación Yo lamentablemente Tengo que decir Que hay frases que están sintetizando esto Una de ellas Es que usted no ve la realidad Usted no ve la realidad Usted no ve la realidad No ve los 100.000 docentes Que va a haber hoy en la calle De la misma manera Que otra frase Que se le atribuye al saber popular Pero que es clarísima Y que excede todo análisis económico Es que gobiernan para los ricos Por eso le perdonan impuestos a los ricos Y se lo suben a los pobres Esa es la realidad hoy de la Argentina Así que yo creo Señor Jefe de Gabinete Que le convendría Porque he visto de nuevo una instalación Yo no sé si las 50 personas Que están ahí afuera Son los trolls Los famosos trolls Pero eso Sean o no sean Lo que le digo es que Más allá de las 50 personas Que usted trajo Ahí atrás hay 100.000 Que están reclamando Que abran la paritaria docente Esa es la realidad No lo de las redes No lo de los trolls No los asesores que trae acá Muchas gracias Gracias señor diputado Los manuales no concuerdan Pero así todo Saben que Con esa cuenta Con esa cuenta El gobierno de Macri Está batiendo récords Subió el déficit fiscal El año pasado Vamos a ver Cómo cierra Porque cada mes Que pasa Pone una nueva ampliación De presupuesto Vamos a ver Subió el déficit fiscal Y este año Con suerte Ha anunciado el ministro Lo deja igual de alto Que el año pasado Pero por qué Por lo mismo Que ahora Estaban festejando Porque bajó Dos puntos La carga impositiva Le sacó impuestos A los ricos Están fundiendo El Estado Para dárselo A los ricos Y mientras dicen Ajustemos el cinturón Como decían ayer Hay déficit Por todos lados Y saben Cuál es la solución Bajarle a los jubilados Así es como Se arregla el déficit Autoproducido Y la profecía Autocumplida De este gobierno neoliberal Es así Y esto sigue En la misma línea Ayer nos decían Oh Qué déficit que hay En las cajas previsionales Mostré los números Que dejó el gobierno anterior Medidos por el gobierno actual Superávit Había Lo transformaron en déficit Ustedes Ustedes están poniendo en crisis El sistema jubilatorio Y ahora tenemos En esta reforma Que lo que escribieron Con el codo Lo borran con el otro codo Porque mano acá no usaron Pero ayer que decían Que había mucho déficit previsional Nos traen hoy Un proyecto Que el único punto fuerte Es bajar Los aportes previsionales Que hacen las grandes compañías No las pequeñas Que hacen las grandes compañías Hablaba con una pyme Con qué objeto Con qué Objetivo O más bien Con qué excusa Mentirosa Falsa Que así se crea empleo Miren Miren me decían los compañeros Los trabajadores En esta reforma En esta reforma Eso es lo que piensan Empecemos de ahí Y lo podemos discutir Nosotros tenemos El pensamiento contrario Y nos hacemos cargo De las cosas buenas Las cosas malas Que genera Ustedes no Son neoliberales Y así es como piensan Por más peinados Por más cambio de luz Por más Diferentes estrategias Que usen Es lo mismo A esos que dicen Que el choripán No sé Qué especie De medio De soborno Es El choripán Es una El choripán Es una costumbre argentina Lo pagan todos los compañeros Nadie lo Nadie lo Nadie lo Nadie lo regala Y es una Una costumbre del pueblo Solo aquellos Que están mirando Las revistas extranjeras Todo el día Y si quieren venir A vivir a otro lado Entienden lo que es Venir un acto Venir por voluntad Venir por convicción Y comerse un choripán Por convicción Gracias